Mua, 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 mua. Tocando con el combo de los ropa de discoteca. Hey, 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 hey. Hey, Fancy. Oh no. ¿Qué pasa de mí? Mmm. Hey, yeah. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar porque tu horror solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir. Es mejor olvidar y dejarlo así. Así. Échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir. Es mejor olvidar y dejarlo así. Así. Échame la culpa. Ok. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir. Es mejor olvidar y dejarlo así. Así. Échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir. Es mejor olvidar y dejarlo así. Así. Échame la culpa. Solamente te falta un beso. Solamente te falta un beso. Solamente te falta un beso. Ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa. Solamente te falta un beso. Solamente te falta un beso. Ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa. ¡Suscríbete al canal!